Vivo coloreando letras en mis paredes Inspiradas por Santurso y sus apaldeceres Desde tras talleres, tragueando versos por todos lados Que mi pandilla de mex dicen que están vivados Con el corazón inflado, sin aerosol Esta pieza con cada vocal sube de valor Porque fucking arte, mi libreta es mi canva Y si quieres detener lo creativo de mí Tienes que matarla y si me matas Mis versos emergerán de la tumba y seré más fuerte Probablemente viviré por siempre como la música es malo El arte de Andy, mi musa proviene el seco Pero humedece Pandy De Jeva que hace yoga y escuchan Cerati El Josio no va a parar y aunque tengamos un Bugatti Trabajar y trabajar que digan que yo soy Illuminati De los latinos, o sea Illuminati Desde pequeño como a mí en exhibiciones Que aún inspiran para escupirle mis canciones Como escritor de mármol tengo alucinaciones Creando música para que mi voz respire por generaciones En la parada 18, compón 18 y Sofía Es que es mi hijo que esto es rap de galería César, saca la cámara, firma esta anomalía Que el tag de esta peneja dice Álvaro Fuckin' Yeah Say what the fuck you want Say what the fuck you want Do what you want Make what you want People will stand up People will stand up People will stand up Have no fear Have no fear The people will stand up Graham give up Fuck what you think cr fug Angel todo Fuck what you think fuck what what's Fuck, fuck 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 I LOVE Y'all I LOVE Y'all I LOVE Y'all El arte es el negro nuevo, oscuro, caliente y que quite el sueño Una moda fina, por fin tenemos una nueva capital cultural en nuestro hemisferio Como el universo, uno solo sigue creciendo, está acelerando todo el tiempo Lo mismo pasa en este movimiento y poder crear momentum es un privilegio Si no fuese a dar un consejo, arte bueno, se retira por completo del ego No es por dinero, sino por el avance de la ciencia y del conocimiento